Bueno, estamos de vuelta aquí desde Guadalajara, gracias que nos acompaña, espero que haya pasado hasta ahora un buen día miércoles. Hay asuntos, ¿no? El primero con el que queremos abrir es que hay un gran despliegue, gran despliegue de soldados aquí en el estado de Jalisco. Todos sabemos que han pasado muchas cosas, bueno, es digamos, entra y sale, ¿no? Se asienta en zonas cercanas y en el mismo estado de Jalisco, el cártel más importante que creo que en este momento está prevaleciendo en la sociedad mexicana, en el país, y si me apura quizás en América Latina, que es el cártel Jalisco Nueva Generación. Bueno, son más de 2.000 efectivos, se calcula que deben ser como aproximadamente unos 2.500 y si le parece vamos a ver esto que es el previo para la conversión que vamos a sostener sobre el tema. Bueno, vámonos entonces allá a la Ciudad de México. A partir de este 29 de noviembre, en Jalisco, se desplegarán 2.500 elementos del Ejército Mexicano en todo el estado. Así lo informó la Secretaría de la Defensa Nacional a través de las comandancias de la Quinta Región Militar y la Quinceava Zona Militar. Los elementos del Ejército Mexicano tendrán el objetivo de inhibir las actividades de la delincuencia organizada, así como preservar y garantizar la libertad, el orden y la paz pública. Apenas este 21 de noviembre se había informado del desplegamiento de 1.086 elementos del Ejército y dos aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana en el municipio de Teocaltiche, Jalisco. Y luego de que el pasado domingo 19 de noviembre, civiles armados dispararon de forma directa a un convoy de militares que circulaba en este municipio, dejando como saldo tres elementos muertos. Con información de Mayeli Mariscal, Daniel Padilla, Heraldo Media Group. Bueno, estamos de vuelta. Esto es lo que ha pasado y le hemos pedido, porque hay como varios asuntos al mismo tiempo, abusando de que ayer hablábamos con él en radio, hoy otra vez te agradezco mucho Luis Omar Montoya Arias, quien es integrante del Sistema Nacional de Investigación, ha estudiado en Sussex, allá en Inglaterra, y te quiero agradecer muchísimo Luis Omar. ¿Cómo has estado? Muy buenas noches. Hola Javier, ¿cómo estás? Buenas noches, todo en orden, muchas gracias. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo va por allá la feria? Pues ya sabes que siempre es de intensidad y muy atractiva, te lo debo de decir Luis Omar. A ver, déjame preguntarte primero en el caso de este despliegue tan notorio, que estamos incluso aquí en Guadalajara, y es tema, pues, de 2.500 efectivos a este estado. A ver, ¿bajo qué dinámica se piensa y bajo qué variables hay que revisar y ver el asunto? Sí, bueno, hay que partir del hecho de que en el mes de septiembre de este año, 2023, el presidente López Obrador ya había anunciado que iba a reforzar la seguridad en el estado de Jalisco, ya había señalado que iba a enviar elementos de la Marina y del Ejército para hacerlo posible, pues, por controlar la crisis de gobernabilidad que tiene este estado. Después, como sabemos, en octubre, pues, ocurrió lo de Oth, en Acapulco, y eso, evidentemente, pues, movió todos los recursos hacia esa problemática. Pero ahora, en noviembre, con los, digamos, eventos recientes que han ocurrido en Jalisco, pues, nuevamente, el estado mexicano se ve, digamos, en la necesidad, pues, de cubrir este aspecto. A mí me parece ahí que esta problemática, pues, ofrece varias aristas, Javier. Desde el lenguaje, por ejemplo, habría que replantearnos si lo correcto es hablar de gobierno o hablar de estado, y definitivamente es hablar de estado, ¿no? Es decir, ¿quién ha perdido la gobernabilidad en Jalisco? ¿El gobierno o el estado mexicano? Bueno, pues, el estado, porque finalmente el ejercicio de la violencia es un derecho legítimo de los estados-nación, y la violencia es inherente a la formación, a la construcción de los estados-nación. ¿Que hay una crisis de gobernabilidad en Jalisco? Por supuesto que sí. Sabemos que ahí está el epicentro de este grupo, pues, delictivo que tiene presencia en muchos países, y que sin duda es el de, digamos, mayor importancia, pues, en los tiempos actuales. Entonces, el gobierno de Jalisco, por su parte, pues, permanentemente se ha deslindado de la problemática, y en su discurso siempre es el gobierno federal, el gobierno federal, pero ciertamente una parte de la responsabilidad también la lleva el gobierno del estado, ¿no? Porque uno podría incluso cuestionar, en términos de manera política, por qué el gobierno de Jalisco, a lo largo de su mandato de Enrique Alfaro, sí ha estado muy al pendiente, por ejemplo, de lo que ocurre en la Universidad de Guadalajara, y en esos espacios universitarios sí hay un ejercicio, digamos, de la violencia por parte del estado, ¿no? Violencia política, pero cuando ocurren estas problemáticas que incumben a todos los ciudadanos de Jalisco, pues, el estado, el gobierno, mejor dicho, el gobierno de Jalisco, pues, se deslinda y le delega toda la responsabilidad al estado mexicano, que está encabezado por el Ejecutivo Federal. Vienen las elecciones, Javier, y por supuesto que la administración de López Obrador, pues, ve en ello, claro, una urgencia y una necesidad, pero también, sin duda, una oportunidad política, pues, para capitalizar. Ayer hablábamos justo de lo que ocurrió en Nuevo León con el gobierno de Samuel García, y pues, no hay que perder de vista que tanto Samuel como Enrique Alfaro en Jalisco y Nuevo León, Nuevo León y Jalisco, pues, son de movimiento ciudadano, que está ahí, digamos, en el escenario de las próximas elecciones, jugándose un porcentaje importante de las votaciones, Javier. Oye, Luis Omar, a ver, te planteo, pasa por muchos matices el asunto, ¿no? O sea, pasa por el tema de la seguridad, sin duda, pero también no se puede dejar de pensar en las elecciones, ¿no? ¿Qué es lo que se buscará con esto, si así fuera? Sí, es que, finalmente, el ejercicio de la violencia es un ejercicio político, Javier. Entonces, hay una, digamos, confrontación ontológica entre los criminales y el Estado mexicano, en este caso, que es muy entendible y hasta natural. Entonces, hay una disputa por el poder, ¿no? ¿Quién se impone a quién? Y en este caso, el Estado mexicano, en esta coyuntura política, por supuesto, que necesita, digamos, ejercer toda esa soberanía o toda esa autoridad que tiene y que, además, es legítima por la propia Constitución para recuperar el orden público. Pero al hacerlo, por supuesto que también se está mandando un mensaje político rumbo a las elecciones, una fortaleza del Estado mexicano. Y ante un, digamos, discurso y un posicionamiento débil del gobierno de Jalisco, pues por supuesto que será, en términos políticos, pan comido para la administración de López Obrador, que ya de por sí en el discurso público muestra ya cambios muy evidentes en su discurso. Y yo abonaría aquí, Javier, también un aspecto que me parece muy importante. Una cosa, digamos, es la medición de los delitos de alto impacto y otra cosa es la percepción que el ciudadano tiene sobre la inseguridad. Y en ese aspecto, sin duda alguna, el gobierno de Enrique Caro se está perdiendo, porque incluso podríamos hacer un ejemplo brevemente muy interesante. Durante el gobierno de Felipe Calderón se establecieron ciertas cifras y en la actualidad en esta administración esas cifras están muy por encima en términos concretos reales, pero en percepción es mucho más, digamos, marcada y mucho más contundente la percepción de inseguridad y de violencia que se tenía durante el sexenio de Calderón a la percepción que tiene el ciudadano en este sexenio de López Obrador, a pesar de que los índices son más altos. Entonces, este aspecto, por supuesto, juega en el político, por supuesto. Y entonces, no solamente es que se está buscando aminorar esta problemática en términos reales, como le gusta decir al presidente Obrador, sino también es modificar la percepción del ciudadano para que eso tenga un impacto en las votaciones y sin duda que lo va a tener. Oye, déjame cerrar con dos asuntos, Luis Omar. El primero, de repente hay una constante en la narrativa presidencial de insistir que no son como los de antes. La estrategia de seguridad de este gobierno es muy distinta a la de Felipe Calderón, a la de Enrique Peña Neto e incluso a lo que le tocó cuando empezó todo esto a Vicente Fox Quesada. Sí, es muy diferente, es muy diferente. Incluso uno ve que en la praxis política, durante esta administración, el Ejército ha estado incluso cumpliendo más tareas, vamos a decir, administrativas en estos megaproyectos. Entonces, se le ha dado un giro. Desde luego que aunque hay patrullaje del Ejército no tiene el mismo ejercicio de acción en las calles, a diferencia del sexenio, por ejemplo, de Felipe Calderón, no es una participación directa del Ejército en todos estos actos de violencia. Se mantiene un poco más al margen porque lo que no se quiere justamente o no se ha querido durante el sexenio de López Obrador es alterar la percepción de inseguridad o la violación incluso también de los derechos humanos, que fue un asunto que, por ejemplo, fue muy recurrente, sobre todo durante el gobierno de Felipe Calderón y que durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, pues no hay que olvidar que aconteció el asunto de los estudiantes de Ayotzinapa, que fue muy relevante en términos de violencia ejercida por el propio Estado y estas redes de complicidad, pues que ya está más que hablado y, digamos, analizado y demostrado. Entonces, por supuesto que si hay un desmarque del gobierno de López Obrador y en la práctica también al Ejército en este sexenio se le ha involucrado mucho más en tareas administrativas, aunque sigue patrullando las calles. Pero sí pienso, considero que en esta recta final del sexenio de López Obrador tendrá que venir forzosamente un viraje, pues, y el Ejército pienso que se va a poner un poco más duro, más severo, pues, con las personas que están al margen de la ley, porque además la coyuntura política lo exige y lo necesita, Javier. A ver, oye, pero este, pero digamos, entiendo que es otra estrategia y que fueron cosas distintas, como bien apuntas, Luis Omar, pero también es cierto que, pues, yo te diría más ejército en las calles, pero menos resultados, ¿no? Sí, claro, eso no garantiza, pues, que se vaya a solucionar el problema, porque no depende solamente, pues, de que saquen más elementos a las calles, sino de cuáles son las tareas que van a desempeñar, obviamente, y cuál es el manejo político que van a dar de sí, pues, al momento de actuar. Y me parece que para este gobierno, sin lugar a dudas, es muy importante, pues, no alterar esa percepción que la gente pueda tener de un ejercicio legítimo de la violencia que transgreda, pues, al ciudadano, si pensamos, por ejemplo, lo que pasó con estos estudiantes del TEC de Monterrey en el sexenio de Calderón, o que fue un asunto muy sonado, este tipo de detalles, porque al final, Javier, las decisiones que tome el gobierno se van moviendo a partir de una agenda nacional, ¿no? En donde, por supuesto, que los medios de comunicación y la propia percepción en el espacio público tienen una injerencia total. En términos prácticos, no creo que exista, pues, una modificación, pues, sustancial, ¿no?, del inicio del sexenio al último, aunque sí en esto que resta del sexenio vamos a ver, pues, más patrullajes, más elementos en las calles, porque se están jugando las elecciones del 2024, Javier. Sin duda. Bueno, muchas cosas más. A ver, un breve comentario, si no te importa, Luis Omar, sobre el decreto de que el Ejército se encarga de cuatro aeropuertos, de cuatro aeropuertos más. Sí, 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 pues, ya digamos que es parte de esta constante, pues, en el gobierno de Obrador. Eso, obviamente, no va a cambiar. ¿Cuál es la premisa fundamental de la administración López Obradorista para hacerlo? Pues, garantizar, pues, que no exista o que al menos disminuya la corrupción que estaba presente en muchos aeropuertos. Pero, pues, ahora sí que el tiempo le dará la razón o no, o el tiempo dará los elementos para que se generen cuestionamientos en sentido contrario. Pero no me sorprende tampoco porque hay un manejo político, por supuesto, también del Ejército, pues, en temas de seguridad, pero también en temas administrativos, ¿no? Porque, pues, siendo también sinceros, pues, sabemos del manejo político muy preciso y muy milimétrico que, pues, que siempre ha tenido el actual presidente de México. Entonces, como político, pues, es excepcional. O sea, eso nadie lo discute, ¿no? Como presidente, pues, hay cuestiones, digamos, que debatir, pero como político sabe hacer muy bien política, ¿no? Entonces, en esta coyuntura, pues, sabrá muy bien qué movimientos hacer para asegurar esos votos que le permitan a su candidata darle continuidad a su proyecto de nación. En términos históricos, sabemos, pues, que estamos delante de un neomaximato, ¿no? O sea, eso sin lugar a dudas, ¿no? Es como una posible reversión de Plutarco Elías Calles, pero en tiempos actuales, ¿no? Entonces, va a haber ahí una, digamos, secuencia, pues, de acciones que vayan encaminadas exactamente a lo mismo. Sí. Te mando un gran saludo, Luis Omar Tapea. Luis Omar Tapea, perdóname. Luis Omar, te mando un gran saludo. Y, este, gracias, como siempre, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Gracias, un abrazo para servirte a tus órdenes. Gracias. Gracias, un abrazo para servirte a tus órdenes.